Hola que tal niños y niñas continuamos en este jugando a SimCity 4 versión de lujo parte 63 anteriormente México volvió a crecer otra vez debido a que estuvimos un rato ahí pasando el tiempo y se reacomodaron los residenciales y bueno creamos una zona que se pobló parcialmente y al estar checando que necesidad había porque por aquí ya hay al menos dos o tres calles carreteras perdón que llegan a esta zona además de las de oficina vemos que aquí en esta zona es ideal para construir otras tienditas porque la necesidad de servicios comerciales de clase baja es altísimo y la clase media pues bueno ahí más o menos se va andando entonces vamos a hacer eso porque igual ya los servicios 78 mil servicios para una población de 800 mil habitantes porque vemos que tienditas le da servicio a México y España entonces quizás ya no sea suficiente de hecho pues es la décima parte un 10% de los servicios abarca solamente la población entonces es necesario crear otro tienditas vamos a crearlo aquí vamos a darle para allá va a ser tienditas 2 aquí nuevamente vamos a ponerle tienditas 2 pausamos pausamos ahí están los fútbol artificiales de celebración y vamos a meterle los impuestos a los demás comercios ahí está 20% perfecto ok tienditas 2 ahora para no tener conflictos es volver a checar con los espacios vacíos por ejemplo aquí podemos entrar a México la ciudad ya quedó fundada nada más es checar espacios vacíos y listo no vuelve a pasar lo que pasó por desgracia en España entonces entonces andamos aquí eso es espacio vacío guardamos ahora que lo pienso podríamos comprar y vender comprarle agua y si, si, lo pensé demasiado tarde vamos a tener que volver a entrar a México otra vez para mandar conexión tanto de agua como de luz y así así también te generará ganancia en ese caso que un México puede vender poca de hecho es poca pero igual no creo que se ocupe tanta así luz ahí está y vamos a mandar se va a mandar agua esperemos que eso sea un aliciente para la población porque bueno a lo mejor personas de zonas más alejadas que iban a tienditas 1 pues bueno ahora van a tener la oportunidad de venir a tienditas 2 que les quedará más cercano y entonces la persona que se van a desplazar que iban hasta acá que van a venir ahora hasta acá pues bueno van a dejarle espacio para que España venga a hacer sus compras ahí de pizzas y no sé que tantas cosas compran me falta mandar el espacio de oficina ok ok aquí es mandar este aquí este es el espacio vacío y bueno aprovechando que ya estamos aquí aquí se requiere una gran necesidad todavía vamos a terminar de zonear todo aquí va a quedar una pequeña zonita nada más de de servicios comerciales de clase alta y oficinas media y alta entonces aquí podemos poner mandar el diseño hacia allá para conservar el diseño original nada más y aquí para que no se vea así feo podemos rellenar con calles todo el contorno del aeropuerto ahí está bien y ahora aquí bueno pues podemos simplemente rellenar el espacio si vamos a zonear con con queso nieve no me acuerdo alta densidad densidad media resonemos de una vez vamos a uff necesitamos agua vamos a comprar 98 mil perdón vamos a comprar 114 mil aquí vamos a terminar de hacer esto así nada más ahí aquí va bueno aquí vamos a vamos a zonear como que de todas maneras ya ya está ocupado el espacio igual por estar tan cerca del aeropuerto quizás no sean tan no sean tan de acuerdo los servicios de de ir para allá pero bueno ustedes tienen que acostumbrar aquí sería desde aquí mandamos el diseño eso no es a terminar todo con carretero ya para no estar con cosas a ver aquí se requiere agua en esta zona de aquí dos más eso es ahí está ahí está y aquí es aquí para ocupar todo el espacio no voy a poner este ningún servicio de transporte simplemente así ahí está le pasamos luz y ya está listo ok entonces simplemente es que se metan estos más de 5 mil oficinas comerciales se requieren ahí están ya ocupándose aquí está como ya resoneo bueno van a empezar a crecer los edificios vean esos increíbles rascacielos que son ustedes boticas son servicios comerciales de clase alta servicio a esta de aquí y estos cayó bastante terminación del agua basuras oh basura estamos mal vendemos basura nosotros a México vamos a venderle 137 a ver sigo aumentando ok nos falta más luz también 5 mil 183 a ver parece que cayó ya la basura eso es más agua más agua 130 mil si parece que ahí está la basura está cayendo y aquí ya se pobló igual toda esta zona muy bien aumentamos bastante esta esta cayó esta también entonces la que aumentó más fue esta si porque deberían que estaba casi cerca de los 6 mil y ahora está allá para abajo bien ojo estos nuevos edificios vean serán increíbles wow se hicieron 1, 2, 3 4, 5, 6 y me gusta así que sean que no sigan el mismo patrón pues que uno se quiso poner así y otro se quiso poner en aquella dirección extrañamente son boticas igual que esto que raro boticas futuristas lo bueno que se quedaron estos diseños así a arábigo esto es un cine así me acuerdo arquitectos Hayat entonces sigue habiendo crecimiento me pesan estos dos de aquí se acuerdan de nuestras torres gemelas me pesan porque están a medias no puede ser en una botica entonces esto está desplazando a este y a este ya superó los 12 mil empleos de servicios comerciales de clase alta y tú cómo vas está bien el aeropuerto quedó bien la basura como crecimos volver a aumentar a 200 a ver play ahora si va cayendo ahí sigue cayendo ya van 1200 toneladas ahí está ya entonces ahí está la cantidad de basuras bien ojalá algún día se cubran a colorar estos dos será increíble están a la tercera parte de su capacidad bien entonces la basura ya para abajo vamos a que corra rápido hasta que se cabe toda la basura para ya estar seguros de que no hay basura aquí en en oficina 1 me va cayendo algunos edificios se colorean me ven 800 ya ojo más boticas de esas 9 tiene más capacidad 169 dos más todo un edificio enorme para meter a dos personas bien iba para abajo a la basura un centro de comisiones o no donde pongo esta preciosura donde te pongo voy a tener que destruir todo eso destruir todo esto con el centro convenciones que ese edificio que ese edificio ayuda mucho a los comercios centro convenciones por eso fue que lo puse más electricidad más electricidad no ok vamos ya para abajo llegamos en 500 vamos en 500 vamos en el tope de los 400 ahora sigue siendo sigue creciendo nuestra oficina llegamos por los 300 entonces cuando estemos en 0 basura ya vamos a ir a tienditas 2 ya se han puesto los impuestos entonces simplemente hay que empezar a resonear que es esto que clase de edificio es este suites corporation ferrer suites corporacion 1003 oh este edificio me encanta este sociedad bartelet ay mis torres gemelas no se ponen bien no crees en mis torres gemelas 150 toneladas nada más sigue yendo en picada ven aquí que la necesidad de población no es tanta otra vez son diferencias de aquí de acuerdo a la posición del mapa mira como vamos ahí estamos ya ahí está tocamos fondo entonces aquí se pegaron las dos oficinas comerciales vamos a guardar y salir de la región ya esta oficina completa ya no hay espacio para construir y ofrecemos 29.335 empleos eso en algo debe afectar a México pero ahora vamos a tienditas 2 y meter a al menos en la práctica 6000 comerciales de clase baja en la vida quizás en la realidad sea diferente pero bueno vamos a ver como lo vamos a poner aquí vamos a cerrar hasta aquí aquí va a hacer para conexiones entonces esta zona va a quedar de 2 por aquí es espacio vacío aquí vamos a empezar los el zoneamiento vamos a meter la tubería aquí lo que vamos a hacer un pequeño desvío del agua para ponerla por el puro centro y ahí abarca estas dos y zoneamos con densidad media ahí ahí está me falta esta raya no puede sonar en carretera jaja y sería aquí ahí será un desperdicio poner aquí si porque no hay ninguno vamos a poner esto aquí normalmente la mitad del círculo está siendo ocupado último vistazo que estén estos dos armas y play aunque no tenemos electricidad entonces acuerdos con vecinos compramos mil no está topando no está topando supongo que tiene luz no esto aquí compre entonces compre agua porque no puedo comprar luz no puedo comprar luz antes la conexión se hizo mal desde México vamos a guardar esa es la región la retina no sé qué decía ahí el mensajito entonces sí la conexión se hizo mal desde aquí pero qué raro juraría que sí estaba bien conectado aquí entonces se supondría que ahí aunque ahí con el crecimiento que hubo de oficinia vemos que se están activando algunas de las viviendas pero solamente vine para eso esperamos que ahora sí se dé el trato con con tienditas dos venga por favor véndeme luz véndeme luz véndeme luz play a eso es ahora sí listo resuelto nuestros problemas de luz ahora viene el crecimiento entonces se fijan ahí está el fuerte crecimiento de de esta clase de esta clase en ese pedacito hay más de tres mil quinientos empleos disponibles entonces hay que seguir hay que seguir no hay que dejar pasar esta oportunidad vamos a darle el espacio vacío aquí y seguir con esto porque la gente quiere sus pizzas y las quieren 30 minutos si no es gratis así que no le negamos a la gente su pizza pizza que más autos usados que más todas esas cosas bonitas de la vida de la clase de baja 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 ahí está vemos que con mil megawatts para tres mil quinientos tienditas es este demasiada luz entonces estamos comprando luz de más igual el agua bueno el agua no el agua se atiene a toda la necesidad porque bueno ven agua pues bueno todos toman el agua y después se empieza a repartir ahí está o no o quizás no quien se se ocupa más agua entonces vamos de una vez a comprar dos mil metros cúbicos ahí 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 aquí ahí está aprovechen la oportunidad de poner su pizzería pásale 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 a los terrenos de pizzerías de autos usados de que más hay que otra cosa es lo que se ofrece ¿qué es lo que se ofrece? no me acuerdo estamos perdiendo cincuenta simoleones nada más ahorita vamos a recuperar toda esa vamos a recuperar toda esa pérdida me acuerdo ahí te acomodes por favor me equivoqué me equivoqué eso es vean un montón de de chispitas ahí pidiendo su conexión dame luz las pizzerías no se hacen sin sin el horno ojalá en serio estoy deseando que si afecte de buena manera a las dos ciudades porque nos hemos estancado nos hemos estancado y espero que sea para bien ahí está ahí tienes aquí ya me fijé en este ahí está bien entonces ahí está montamos camioncitos como se me ocurre aquí voy a poner todo mal ahí está bien ya ven que la necesidad no ha bajado todavía sigue a tope ya vamos en cuatro mil vamos a ver un poco de la construcción de estos edificios aquí vemos los carritos estos del material de construcción cemento demás grava que usan para la construcción de las casas ya empieza a bajar pero ya hemos llegado a seguimos en cuatro mil crece 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 electricidad está perfecto el agua no vamos a comprar tres mil a ver cómo se comporta no vean que la necesidad y la capacidad no se despegan siguen ahí juntitas entonces hay que comprar más vamos a comprar cinco mil a ver qué pasa no me digas que todavía todavía vean no hay separación a ver nueve mil ocho mil ahora sí verdad ojo que te parece bien entonces por momento el agua está bien basuras no está bien la contaminación del agua no está bien pero primero las basuras vamos a vender estas basuras vamos a vender cuarenta y cinco toneladas no es suficiente solamente disminuir la aceleración de la basura vamos a poner ciento catorce eso fue oh se estancó baja 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 y aquí estamos con cinco mil cinco mil más que quieren venir a poner su pizzería vamos a comprar nueve mil de agua no qué pasó aquí algo desapareció de repente aquí vamos a comprar más agua todavía once mil ahora sí la electricidad está perfecta la basura está cayendo bien entonces hay que dejar que se reemplacen la zona si es que quiere venir clase media que ven que a veces se levanta se cumple y se baja ¿cuánto estamos ofreciendo en total? ofrecemos doce mil en caída de clase baja y casi cuatro mil y en subida clase media se siguen moviendo las clases si pusiera yo esta vista vamos a ver que esta es su y baja su y baja vamos a ver si lo alcanzamos a ver bien subió y bajo subió y bajo porque cuando sube hay necesidad y de repente ya se se coloca y pues bueno falta de agua por Dios cuánta agua consumen estas malditas tiendas 16 mil ahora si no se en trayecto nada contaminación del agua esta subiendo demasiado en la siguiente zona que voy a construir voy a poner la potabilizadora entonces hasta aquí vamos a llegar por hoy ya me estoy pasando como siempre vamos a guardar nuestra ciudad tienditas 2 y más adelante seguiremos expandiendo hasta donde nos alcance porque bueno estas tiendas se requieren y esto volvió a subir ya estaba cerca de 4 mil y volvió a subir entonces bueno ofrecemos ahorita dejémoslo en aquí serían 10 unos 11 mil 11 mil empleos gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima